Hola gente de youtube. Esta semana vamos a continuar con la serie de temas sencillos pero fundamentales. Conociendo el significado y origen de elementos que diariamente usamos sin saber sus detalles. Les cuento que es una puerta. Espero que les resulte muy interesante. Una puerta, a veces también denominado un portal cuando se trata de una puerta principal en algún sentido, por ejemplo, puerta que comunica una construcción con el exterior, es un elemento de complemento en construcción con muy diversas aplicaciones, usos y emplazamientos, que industrialmente se fabrica en materiales básicos, madera, aluminio, vidrio, plástico. En el espacio arquitectónico sirve para separar estancias, facilitando tanto su aislamiento como el acceso entre ellas. Dispone de varios tipos de herrajes metálicos del tipo bisagra, y puede tener cerraduras, candados, cerrojos y resbalones complementarios. Origen de la palabra. En épocas del imperio romano, en ocasión de fundarse una vieja ciudad, se procedía a trazar su perímetro mediante un surco provocado con un arado según un viejo rito etrusco. El surco trazado no debía ser traspasado dado su carácter sagrado. El sacrilegio del surco fundacional de Roma fue la causa de la vida que Rómulo dio a su hermano Remo. Debido a que la gente debía poder entrar y salir del perímetro trazado, resultaba necesario dejar segmentos del perímetro sin trazar, para lo cual se portaba el cuchillo unos metros para determinar el acceso a la ciudad. Posteriormente, al erguirse los muros perimetrales de las ciudades, el segmento en el cual se había alzado el arado adquiría las características de lo que hoy llamamos puerta. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.